Del 15 al 18 de diciembre, en la Ciudad Bonita se celebró la quinta versión del Festival de Arte a la Esquina y la Vereda, un espacio de encuentro del sector cultural y artístico de las diferentes regiones del país que luchan por la transformación social. Desde el año 2013, artistas provenientes de varias regiones de Colombia se propusieron como tarea organizar un espacio de encuentro entre artistas, uno que reuniera presentaciones y trabajos artísticos en una sola voz contra esa cosificación mercantilista del arte y la cultura en el sistema neoliberal. Desde ese primer encuentro de artistas con la comunidad, cada año se amplía con este festival itinerante la red de artistas, cultores y artivistas, dejando a su paso la huella imborrable del arte popular en ciudades como Barranquilla en el 2013, San Juan de Pasto en Nariño en 2014, Sarabén Arauca en el 2015 y el Valle de Aburrá en Antioquia en el año 2016. En Bucaramanga, más de 300 artistas nacionales se dieron cita para trabajar en tres ejes fundamentales, la defensa del agua agudizada por la problemática presente en el páramo de Santurbán, el artista como sujeto de derecho y la defensa de la soberanía territorial. ¡Sundo de silencio! ¡Toda una vida de lucha! La memoria histórica fue la protagonista en la instalación del evento, pues bajo la luna se hizo un sentido homenaje a destacados compañeros caídos que desde el arte dieron pinceladas de amor y entrega por el pueblo. ¡Chucho Peña! ¡Presente, presente, presente! Esa misma noche la ciudad vibró con el concierto Arte por la Vida y el Agua, que presentó las experiencias musicales del Catatumbo y de la ciudad anfitriona de esta gran fiesta de cultura y resistencia. Desde las montañas rebeldes del Catatumbo. ¡Del Catatumbo! ¡Del Catatumbo! ¡Región amor sin rumbo! ¿Cómo dice? ¡No la estamos! ¡Sí! ¡Sí! Durante los días 16 y 17, el festival se tomó diferentes barrios de la periferia y lugares del área metropolitana de Bucaramanga, como Pueblito Viejo, San Martín, Comuna 9, Dangond, San Cristóbal, Girón y Piedecuesta, con presentaciones musicales, grupos de danza representativos de cada región, poesía, teatro y hasta el arte circense se hizo presente. ¡Alto, alto! ¿Qué estamos haciendo? ¿No es que nuestra tierra es la que está en peligro? ¿Cómo se nos ocurre? No vamos a firmar ese contrato. Yo me celebro, yo me canto, yo me canto, yo me canto. Les presento al doctor, al sabio, al erudito, dueño de la verdad y el conocimiento, con diplomados en Paredes, el doctor apestando fuertes. ¡Tienes peluque! ¡Tienes reglo de pintas! ¡Ay, estoy nerviosa! ¡Qué nervios! ¡Ay, qué nerviosa estoy! Al tiempo que en la Universidad Industrial de Santander, cada mañana se celebraron los foros polifónicos en los que se debatió la necesidad de construir un movimiento cultural nacional artístico y luchar por la democratización del arte y la cultura del pueblo y para el pueblo, contra la industria cultural que homogeniza el pensamiento y enajena las conciencias. En el marco de la realización de cada uno de los festivales, en su componente político se ha venido construyendo ideario y agenda de trabajo desde cinco ejes planteados en mesas de trabajo, plenarias y en el primer seminario nacional de arte y cultura, como una plataforma de acción común política para el movimiento cultural, estos son el artista como sujeto político, dignificación de la labor artística, circuitos de difusión de la producción artística, espacios de coordinación y organización, espiritualidad y memoria ancestral. ¡Gracias! 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 Bucaramanga, como escenario 2017 del festival, comprendió un amplio cronograma de actividades y muestras artísticas de alta calidad. Se socializaron experiencias en el desarrollo político del arte y la cultura en las distintas regiones y se volvió a convocar la siguiente cita del sexto festival de arte a la esquina y la vereda. La quinta edición del festival se cerró con el carnaval cultural y artístico por la defensa del páramo de Santurban, en la que el color, la alegría y el folclor le dieron vida a las grises calles pavimentadas de la ciudad. El festival proyecta la inclusión y la participación de toda la diversidad cultural del pueblo, la difusión de sus manifestaciones artísticas y culturales, fortaleciendo procesos territoriales que alimenten el movimiento nacional en el desarrollo práctico de una política cultural y artística que aporte al proceso de emancipación desde una revolución cultural, para contrarrestar la hegemonía dominante impuesta por el capitalismo.